Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase Un aplauso familia, buen aplauso ¡Ya! ¡Sí! 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 ¡Yo creo que sí! ¡Pues vale! ¡Ey! ¡Claro que sí! ¡Ahora sí! ¡Muy pero muy buena noche familia! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a formar de una mejor manera, ¿será? ¿O qué? ¿Por qué se están saliendo? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer? ¿Por qué? ¿Para qué? Nosotros nos dejamos acá Si quieren negacionar estar acá Síganos chicos al fondo por favor Si se pueden abrir las ventanas de una vez Gracias Hola Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estás Renata con todo el amor y con todo el cariño de parte de tu papá, abuelo ¿Si es así? Papá y abuelo Papá y abuelo Papá y abuelo Bueno, todos los que estamos reunidos, acompañándome con las palmas a cantar el Happy World Y aquí para Sofía Sofía, ponte el sombrerito, mira Sí, acá Sí, quédate ahí, ahí donde estás, está perfecto Para cantarte a ti Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, Sofía Happy birthday to you Que los tengas feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo hasta el año sin ti Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que los paganos bien fuerte, palma, palma, cha, cha Ahí vamos a tener la canción, que me da tiempo Ahí vamos a tener la emoción, tu cumpleaños Vamos a decirle con amor, que los felicitamos Que sigan cumpliendo hasta el paz Que la mujer tiene que cuidar Que de mi parte toda la vida le faltará Y que nos cumpla peligro y feliz Somos dos en esta reunión Que nos cumpla peligro y feliz Somos dos en esta reunión Con esta amistad y llegamos aquí Que nos cumpla feliz Feliciendo mamá Feliciendo papá Feliciendo mamá Feliciendo mamá Mil felicitaciones Que te cuidas mucho más Que la vida te cuide Ay, que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Mil felicitaciones Felicitaciones para ti, Sofía Vamos a crecer la canción Para ti, que te quieren decir ¿Esto suena, muchachos? Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu carita de niña De mirada Transparente La que Dios me ha concedido El orgullo de tenerte Quiero decirte, camina Que estaré contigo Que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras Lo que siento Pero trate de adorarte Yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo El mejor padre yo tengo Y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza No me sientes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde Vaya te llevo Si la vida no se apara Yo te duro y te prometo Que en mi corazón Existes como tu Sangre en mi cuerpo Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Y a donde Vaya te llevo Si la vida no se apara Yo te duro y te prometo Que en mi corazón Existes como tu Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón Existes como tu Sangre en mi cuerpo Sangre en mi cuerpo Es que todos que están presentes aquí Muchas gracias Y que los amo mucho a todos Y que no me esperaba Esto Y nada Bravo Bueno y el abuelito ¿Algo que quisiera decir el abuelito? Que hable Que hable Bueno pues Bueno pues yo quiero agradecerles a todos también Y felicitar a mi nieta Porque hoy en sus 15 años Nos sentimos muy felices Todo de acompañarla Nosotros queríamos hacer algo mejor Pero las circunstancias Pero muchas gracias por todo a todos Y la felicito mi amor Te amo mucho Bravo Bravo Bueno y el papito quisiera decir algo Claro Bueno primero que todo Gracias Gracias a Dios por Pues por permitirnos esto Que Como decía mi papi Y aunque no fue lo que queríamos Pues estamos Reunidos las personas Que quizás Amamos A Sofía Y que sabemos que Pese a muchas circunstancias Siempre vamos a estar ahí Hija Estamos para ti siempre Estás tu familia Siempre Vamos a estar ahí Aunque Nos toque Nadar Contra el mar Pese a Todas las adversidades Vamos a estar ahí Apoyándote Y Nada Esperamos que De esta sea Muchos más Bravo Bueno y continuamos De más bonitas canciones Porque toda tu familia Te pide el corazón Que por favor No crezcas más Pero vamos con las palabritas De la mamita Primero Buenas noches Como siempre Muchas gracias Muchas gracias a todos Por habernos acompañado Tú sabes que Yo no soy de mamita biológica Pero Para mí siempre Has sido mi hija Me enseñaste a construir Lo que eran Los primeros pinos De ser mamá Hoy te deseo Toda la felicidad Del mundo Como te escribiste Te quiero grande Soñando en grande Te quiero noble Corazón Humilde Luchando por tus sueños Que seas muy feliz Que le arrebates a esa vida Todos los momentos felices Que puedas Acá estamos Todos los que te amamos Tus tías Tus abuelos Mi mamá Mi hermano Tu papá Acá estamos Siempre 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 Para apoyarte Te amamos Mucho Queremos que hoy pases Un ratito Infinitamente feliz Y esperamos que este día Haya sido inolvidable Para ti Así como para nosotros Te quede en el corazón El mismo recuerdo Bravo Ahora sí Vamos con esto Gracias Y pensar que te cargaba En mis brazos El día de ayer Tan rápido Ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar en el cerebro Se te descubre Como si de arriba Me dieron demasiado Como creerlo Que no me merecí Como si jamás Te me mancharás Ojalá podés Pedirte Que ya Por favor No crezcas Más Quiero un aplauso Para ella Que se escuche Es así Tengo una excusa Que me mente Para recordar Y mi día Y a mi casa Regresar Es una mágica Princesa Con pijama Con pijama Y con trenzas Que juega A ser mamá Y me ha sido Dado cuenta Que soy débil Y con solo Una sonrisa Puede todo Conseguir Que mi corazón Se acuerda Y me alegra En su existencia Con solo Sonrisa Y con solo Entre quines y Nuestra Con solo En su existencia Con solo Allá No quisiera Determé Pero un día Será De casa Y entre sus cosas Llegará Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darle tantas cosas Quiero darle tanto amor y tanta atención Y enseñarle cada día su importancia y su valor Quiero cuidarle el corazón Nadie en ella la quisiera detener Un aplauso para ella, sí, sí Bueno y continuamos de más con bonitas canciones Valentí con mucho amor y cariño de parte del papito Esto lo dice Yo creo que a todos los hombres Debes debe pasar lo mismo Y cuando van a ser padres Quienes quisieran tener un niño Luego nos nace una niña Con una niña hermosa flor Y después la quieren tanto Eres mi niña bonita Con tu carita de rosa Eres mi niña bonita Cada día más hermosa Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Yres mi niña bonita Yres mi niña bonita Yres mi niña bonita Bonita Yres mi niña bonita Yres mi niña bonita Soy un nuevo señor es tu gusto, es el día de placer y tan dichoso En tus años te encuentres gustosa y tranquila tu pie y el corazón Te vive feliz en el mundo, te da de perdura tu mente Mi sufrimiento es un aurelia en tu frente, con el oro y las piernas del mar La pasos con las papitas bien arriba, para la cabra on Chaca 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 Sofía, 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 es el nombre que yo llevo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!